Esta clase es presentada a usted por los Centros de Recursos Comunitarios de LA Care y Blue Shield Promise. Los centros son un lugar para ayudarlo a mantenerse activo, saludable e informado. Esperamos que disfrutes de esta clase virtual. Hola, mi nombre es Ale y hoy trataremos el tema del canal central que representa el balance y el presente. Pero primero nos vamos a subir nuestra energía. Vamos a colocar la mano derecha arriba de la cabeza. La mano izquierda se va a mantener abierta y vamos a intercambiar de manos. Y después vamos a colocar las dos manos en el centro de nuestro corazón. Y ahora sí nos vamos a subir nuestra energía. Vamos a colocar la mano izquierda enfrente de nosotros y la mano derecha va a ir desenvolviendo alrededor de la mano izquierda. Ambas manos las vamos a colocar enfrente del primer centro energético. La mano derecha va a ir desenvolviendo alrededor de la mano izquierda. Y ambas manos van subiendo. Hasta llegar al tope de nuestra cabeza vamos a amarrar un nudo. Y empezamos nuevamente. Repetimos el mismo paso. La mano derecha va a ir desenvolviendo alrededor de la mano izquierda. Y al llegar al tope de nuestra cabeza amarramos dos nudos. Uno. Dos. Y otra vez repetimos el mismo paso. Ambas manos van ascendiendo. Y al llegar al tope de nuestra cabeza vamos a amarrar ahora tres nudos. Uno. Dos. Tres. Ahora nos vamos a cubrir en un arco de protección llamado banda. La mano izquierda abierta. Y nuestra mano derecha la vamos a colocar sobre nuestra mano izquierda. Y con la mano derecha nos vamos a cubrir nuestra cabeza hasta llegar al otro extremo de nuestro cuerpo. Y regresamos por donde mismo. Esto es uno. Lo vamos a repetir siete veces. Y empecemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Vamos a terminar en namasté en el corazón central. Y también vamos a vibrar el lugar donde estamos sentados. Vamos a hacer un banda alrededor de nosotros siete veces. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Y terminamos en namasté. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del canal central. Que empieza desde el primer centro energético. Llamado muladhara chakra. Y asciende por toda nuestra columna vertebral. Hasta llegar al tope de nuestra cabeza en sahasara chakra. Se hace la conexión. Con toda la unión total con la unión total con lo divino. Representando el canal central. La meditación de hoy vamos a fortalecer la conexión con nuestro canal central. Para mantenernos en el aquí y en el ahora. En este presente. Y mantenernos en balance. Si no, vamos a empezar nuestra meditación. Sentémonos cómodamente. Con las palmas de nuestras manos sobre nuestro regazo. Hacia arriba. Reposando. Y vamos a tomar una respiración profunda y consciente. Y la vamos a sostener por tres segundos. Inhalamos. Y exhalamos. Podemos cerrar nuestros ojos. Nuevamente. Inhalamos. Y exhalamos. Por última vez. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normalmente. Y vamos a llevar completamente nuestra tensión hacia nuestro interior. Y a la misma vez vamos a llevar nuestra tensión en el tope de nuestra cabeza. Y vamos a dirigir ambas manos hacia la madre tierra. O tocando la madre tierra si estamos sentados en el piso. Y nos vamos a dirigir a la madre tierra. Para que equilibre. Cualquier impureza que esté obstruyendo el canal. El sistema sutil. O el sistema sutil. Madre tierra. Por favor. Remueve cualquier impureza que esté obstruyendo. El sistema sutil. O el cuerpo físico. O el cuerpo físico. Por favor madre tierra. Remueve cualquier impureza. Obstrucción. En el cuerpo sutil. En el cuerpo sutil. En el cuerpo físico. Madre tierra. Por favor. Remueve cualquier impureza que esté obstruyendo. El sistema sutil. O el cuerpo físico. Ahora. Y vamos ahora a colocar. Nuestra mano izquierda sobre nuestro regazo. Con la palma hacia arriba. Y vamos a llevar nuestra atención a la palma de nuestra mano izquierda. Mientras nuestra mano derecha se mantiene dirigida hacia la madre tierra. O tocando la madre tierra. Nuestra atención está en la palma de nuestra mano izquierda. Madre tierra. Por favor purifica cualquier impureza que está obstruyendo el canal izquierdo. Por favor remuevela en este instante. Y vamos a colocar ahora nuestra mano derecha sobre nuestro regazo. Y vamos ahora a subir la mano izquierda. La palma de nuestra mano izquierda. Está mirando el hombro izquierdo. Y nuestra mano derecha se mantiene sobre nuestro regazo. Reposando. Con la palma hacia arriba. Y vamos a llevar nuestra atención. La palma hacia la palma de nuestra mano derecha. Y aquí vamos a usar el elemento aire. Elemento aire. Por favor remueve cualquier impureza. O obstrucción que esté en el canal derecho. Por favor remuevelo en este instante. Elemento aire. Por favor remueve cualquier impureza que esté obstruyendo el canal derecho. Ahora. Por favor remuevelo. Y vamos a colocar nuestra mano izquierda sobre nuestro regazo. Reposando. Y ahora vamos a llevar nuestra mano derecha en frente del primer centro. En frente del Muladhara. Y vamos ahora a invitar a nuestra madre energía. Que habita en el hueso sacro. Llamada madre kundalini. Y al mismo tiempo nuestra mano derecha va a ir ascendiendo por el canal central. Y observamos lo que sentimos al momento que nuestra mano derecha va ascendiendo. Siendo testigos. Madre kundalini. Por favor. Fortalece. Mi conexión. Con. Misajasara. Y al llegar al tope de nuestra cabeza. Y al llegar al tope de nuestra cabeza. Tocamos. Muy sutilmente con amor. Y nuevamente colocamos la mano derecha. Enfrente del primer centro. Y invitamos a nuestra madre kundalini que ascienda. Nuestra mano derecha va subiendo al mismo tiempo. Madre kundalini. Por favor. Fortalece. Mi conexión. En sahasara. Y al llegar al tope de nuestra cabeza. Muy sutilmente con amor. Tocamos. Nuevamente colocamos la mano derecha. Enfrente del primer centro. Y vamos subiendo el canal central. Madre kundalini. Por favor. Asciende. Y conecta más hebras. De mi madre kundalini. En sahasara. Fortalece. Mi conexión. Con lo divino. Y al llegar al tope de nuestra cabeza. Separamos la mano de la cabeza. Muy sutilmente. Bajamos nuestra mano. Sobre nuestro regazo. Ambas manos reposando. Con las palmas hacia arriba. Y vamos a llevar nuestra atención al tope de nuestra cabeza. Vamos a invitar a nuestra madre kundalini. Madre kundalini, por favor. Madre kundalini. Permíteme disfrutar de la belleza del silencio. Madre kundalini. Madre kundalini. Por favor. Madre kundalini. Por favor. Permíteme estar en silencio. Madre kundalini. Madre kundalini. Y si todavía llegan pensamientos a nuestra pantalla mental. les podemos decir ahorita no y nos volvemos a conectar a este presente en conexión con nuestro Sahasrara en el topo de nuestra cabeza con la unión total y nos quedamos en un momento de silencio y lentamente podemos ir moviendo los dedos de los pies entre las manos tomamos una respiración consciente y natural colocamos las manos en Namasté y lentamente podemos ir abriendo nuestros ojos haciendo conciencia que estamos aquí juntos meditando el día de hoy hablamos sobre el canal central que empieza desde el primer centro energético y asciende por toda nuestra columna vertebral hasta el tope de nuestra cabeza en Sahasrara dándonos la integración dándonos ese balance y es lo que representa el canal central representa el presente y el balance dentro de nosotros un modo de fortalecer en nuestro canal central podemos subirnos nuestra energía todos los días y con la práctica de la meditación podemos estar en conexión en nuestro presente estar más conscientes de nuestro presente y estar en balance y eso se da al momento que practicamos diariamente en subirnos nuestra energía y meditar todos los días bueno muchas gracias por acompañarme esperamos verlo de manera virtual nuevamente la próxima semana y en uno de nuestros centros de recursos tan pronto como podamos hasta entonces manténgase activo saludable e informado jay shi mataji, namasté